Continuamos nuestro repaso con una serie de títulos que son una buena muestra del excelente y variado catálogo que nos ha dejado PlayStation 3. Seleccionar los mejores juegos de una consola siempre es difícil, y siendo totalmente conscientes de que no vamos a contentar a todo el mundo, hemos querido escoger 30 juegos que por diferentes motivos mejor representan la oferta de esta gran consola. Bienvenidos familia de Vandal a un nuevo especial. Y por cierto, antes de empezar, dadle un fuerte like si sois de aquellos que teníais una PlayStation 3 en vuestros hogares. ¡No olvidéis suscribiros y darle a la campanita para estar atentos de todo lo nuevo! ¡Gracias por confiar! Y si estáis listos, ¡vamos allá! Metal Gear Solid 4 fue una de las superproducciones más ambiciosas de la consola hasta la fecha. Tenían una gran presión encima y fue uno de esos juegos anunciados que prometía. Como así fue, la conclusión a la historia protagonizada por Solid Snake. Había muchísimas preguntas abiertas en la saga, especialmente en Metal Gear Solid 2, y Kojima tenía que poner punto y final a sus carismáticos personajes. Quizás la resolución no contentó a todos y a veces pecaba de los peores tics de su creador. Diálogos eternos, pero eso también lo hacía más auténtico. Era un Metal Gear Solid para lo bueno y para lo malo. Y en su momento, de los más imponentes. Bioshock Infinity. Después de patear la ciudad sumergida de Raptor, Bioshock, una de las trilogías más brillantes de la pasada generación, nos llevaba a otro escenario igual o más espectacular. Colombia, una ciudad flotante con muchos guiños a la ciencia ficción de principios del siglo XX. Una aventura ambiciosa e imaginativa, bella, con narrativa trabajada y muy divertido, aunque quizás ya no sorprendía tanto a nivel jugable por la saturación del género. Pero era un Bioshock. Y eso significaba que podíamos rascar en su superficie para encontrar temas tan diversos como el ultranacionalismo, la lucha de clases, el racismo y el fanatismo religioso, y hasta la física cuántica. Después de este juego y cuando todos esperábamos que Irrational Games anunciase una secuela, el creador de la saga anunció el cierre, Braid. Otro de los indispensables que nos dejó la explosión independiente en la generación. Y fue este título de Jonathan Blue. En apariencia, un juego de plataformas. Se trata en realidad de un juego de puzles donde destaca la habilidad de rebobinar el tiempo, incluso cuando has cometido un error. Suena fácil, ¿verdad? Pues todo lo contrario. Al volver al pasado también lo hace la posición de los enemigos, o sea hay que jugar con esta mecánica para alcanzar lugares inaccesibles de manera normal. Muy original, sin lugar a dudas. Vamos con Wipeout HD Fury. El resultado fue un juego frenético e impactante, con un diseño elegante y una potente banda sonora. No era como sus predecesores, un título para todos los gustos, un control peculiar de las naves, armas capaces de desintegrar a tus enemigos y exigencia en los reflejos. Pero quienes los disfrutaron se lo pasaron en grande con su campaña, el multijugador y la expansión Fury, que sumaban nuevas pistas, modos y vehículos. Aguantar con vida en el modo zona sigue siendo una de las experiencias más psicodélicas y adictivas que puedas jugar frente a la pantalla. Max Payne 3. Rockstar rescató esta saga de acción de principios de los 2000, y esta tercera parte nos presentaba a un Max de vuelta de todo, jubilado y cansado de la corrupción, pero la situación lo empujará para que vuelva a limpiar su nombre con pólvora y plomo. Y eso haremos, con unos tiroteos exquisitos que influyeron de alguna manera en Grand Theft Auto V. En Max Payne 3 se introdujeron nuevas mecánicas, mejores reacciones en los enemigos, diferentes armas dobles y excelentes reacciones al entorno. Incluso disponía de multijugador. Esperemos que Rockstar se acuerde de una gran remasterización para este juego, porque lo merece. Call of Duty Modern Warfare 2. Una campaña de terrorismo global con escenas polémicas. La famosa misión en un aeropuerto, una bomba de multijugador y un modo cooperativo. El resultado, más de 25 millones de copias vendidas y un online que todavía sigue activo. Gracias a su calidad y diversión, terminó por asentar definitivamente a Call of Duty como una de las grandes sacas superventas de la industria, influyendo en multitud de juegos, el auge del género e indirectamente en aumentar las ventas de las consolas, PlayStation 3 incluida. No se puede comprender esta generación sin los dos primeros Modern Warfare. ¡Qué recuerdos! El Vanquish de Platinum Games daba una vuelta de tuerca al género y se convertía en uno de nuestros favoritos desde su lanzamiento. El protagonista, embutido en un traje espacial, es enviado a resolver un conflicto en una estación espacial. Allí utilizaremos nuestras habilidades, como un turbo que nos facilita deslizamientos a toda velocidad, que se combina con el uso del tiempo ovala para una mayor precisión. Es un espectáculo de ver y jugar. Enemigos gigantes o numerosos, escenarios dignos de una montaña rusa frenético de principio a fin. Y ojo, con la duración justa para que no decaiga ni un solo momento el ritmo. Hay que hablar de Borderlands 2. Acción a raudales, adictivo, cachondo, con un cooperativo impagable. Diversión para muchísimas horas, más variedad de enemigos, escenarios y misiones. Narrativa mejorada, un villano que derrochaba carismas secundarios de lujo y un apartado gráfico vistoso que terminaron por asentar la saga y convertir a este juego en uno de los más destacados del año. Este éxito de Borderlands 2 sirvió para realizar una adaptación a PS Vita. Que Tales Tales crease Tales from the Borderlands y ahora mismo Borderlands 3 sea, con razón, uno de los juegos más demandados en la actual generación. Este Mass Effect 2 nos ponía de nuevo en guerra contra los segadores para impedir que extinguiesen a la humanidad. Fue el primero en llegar a PS3, así que Bioware lo compensó con el contenido descargable y un cómic interactivo que narraba los acontecimientos del original. Se mejoraron los gráficos, unos rostros más reales, y empezó a potenciar el sistema de combate e introdujeron novedades, como la regeneración automática de vida, pero los elementos roleros todavía seguían muy presentes. Nuestras decisiones afectaban al desarrollo de la historia y al resto de personajes que nos acompañaban por toda la galaxia. Este título es uno de los indispensables del catálogo por partida doble, por su calidad y por su increíble trilogía. Valkyria Chronicles fue una de esas gratas sorpresas que aparecieron en el catálogo de PlayStation 3. En plena época en la que el rol japonés lo estaba pasando mal, Sega apostó por un original RPG táctico que combinaba aspectos más o menos realistas. La dureza de la guerra con la fantasía. Quizás no se convirtió en un superventas, pero sí en un clásico moderno. Una historia entretenida, un elenco de secundarios simplemente genial y unos gráficos muy peculiares y una jugabilidad perfecta. Ahí lo dejo. El número 20 es para Mass Effect, la que inicia va la historia de Sephar, un humano que debía detener la invasión de una raza galáctica. Acción, exploración, elección en diálogos y una historia genial que engancharon a los jugadores durante años, enamorados de sus personajes y la épica espacial y fue uno de los culpables, junto a Elder Scrolls IV o Biblion, del auge del rol occidental en consolas. Sencillamente, para entender la generación hay que jugar a Mass Effect y eso pasa por dar una oportunidad al primero. Cabe señalar que al llegar un tiempo más tarde que otras plataformas, se realizaron varias mejores visuales en iluminación, efectos y rendimiento, como la carga de texturas. Como siempre, Capcom ha ido puliendo el juego con un nuevo contenido. Ultra Street Fighter IV da para un libro, probablemente no sea de los mejores episodios de la saga, pero no se puede ignorar la importancia en el catálogo, su éxito en todos los eventos competitivos y la diversión que ofrece gracias a una plantilla bastante amplia, con luchadores para todos los gustos. Si eres fan del Versus, no podía faltar en tu colección. La verdad que es una maravilla ver cómo ha ido evolucionando toda esta fantasía, Ken y Ryu, todos esos torneos. Y por cierto, ¿sois más de este o os quedáis ya con el 5? Geico and Shadow of the Colossus 6D, la última de las remasterizaciones destacadas en nuestra lista de imprescindibles de PS3. El trabajo corrió a cargo de Bluepoint, responsables de múltiples remasterizaciones en la consola, quienes mejoraron el rendimiento de estos dos clásicos. Exprimir todas las posibilidades. Se estabilizó la tasa de imágenes por segundo, haciendo mucho más cómoda la exploración y el combate. Es un recopilatorio esencial para cualquiera que no disfrutase de esos juegos anteriormente. Salió con el auge del 3D, así que es otra de las características del recopilatorio, jugar con gafas estereoscópicas y ver los mundos de UCEDA con más inmersión. Batman Arkham Asylum. Rocksteady se tomó muy en serio a este personaje y desarrolló un juego sin la presión de seguir los pasos de una película. No hubo tentaciones de seguir la historia de Nolan o cómic, y el resultado fue una adictiva aventura que reflejaba a la perfección el mundo del hombre murciélago. Aunque sus secuelas trataron de distanciarse de la linealidad de Arkham Asylum, lo cierto es que tampoco le sentaba mal a Batman ni el desarrollo de la historia. Es el mejor juego de Batman, algo no muy difícil, el mejor de superhéroes, tan poco complicado y sin problemas se convierte en uno de los destacados del año, iniciando una exitosa saga con tres secuelas más. Assassin's Creed 2. La historia se ambientaba en un periodo tan apasionante y poco visto en los videojuegos como el Renacimiento. Ezio Auditore, un joven noble de Florencia, emprendía una aventura para vengar el asesinato de su padre y de su hermano en una historia épica que le llevaba a luchar contra los templarios en Florencia, Venecia, Roma y otros lugares de Italia. La ambientación volvía a ser sobresaliente. La secuela perdió el factor sorpresa, pero influyó una mayor variedad de misiones respecto a la primera Assassin's Creed, más movimientos de combate y la misma libertad de movimiento para correr, trepar y saltar por los tejados de la ciudad. Y fue un éxito, tanto que dio lugar a una trilogía propia con la Hermandad y Revelations. Inicio también de la sobreexplotación de la saga. ¿Os gusta, eh? Bioshock y su inolvidable inicio marcaron la generación como una saga sobresaliente que destacaba por su narrativa. La ambientación art-deco y la combinación de acción, exploración y pequeñas dosis de rol. Dentro de lo que parecía un género estancado, el universo creado por Ken Levin supuso un importante aire fresco frente a todos aquellos shooters más superficies que no aprovechaban el medio para contar una historia. En su lanzamiento original, un año antes que en PS3, no dudamos en definirlo como el mejor juego de la nueva generación. Es, y seguirá siendo siempre, otro de esos imprescindibles del catálogo de PlayStation 3. Y ya vamos por la mitad del top. Pero hay que seguir con Call of Duty 4 Modern Warfare. Alejarse de la Segunda Guerra Mundial cambió el destino de esta saga. Sorprendió al mundo con un impresionante shooter en primera persona ambientado en la guerra actual, que cambió para siempre el concepto del multijugador en consolas y nos brindó una de las campañas más épicas que habíamos visto hasta la fecha. La base del éxito residió en una jugabilidad rápida, táctica y tremendamente adictiva que gozaba de un excelente diseño de niveles tanto en multijugador como en la campaña. Era una joya en sus dos modos y desde entonces el género no volvió a ser lo mismo. Todas las desarrolladoras querían una campaña tan intensa como la de Infinity War. Todos querían robar jugadores a la comunidad online, pero durante muchos años y gracias a sus secuelas, esta fue siempre la mejor vista. ¿Quién no habrá jugado años después a este videojuego? Seguro que lo has hecho. Vamos con Portal 2, que era casi perfecto, y tras su éxito empezaron a surgir nuevos títulos de puzles en primera persona con más o menos acierto. El humor y los personajes estaban mucho más trabajados y los puzles eran bastante más ingeniosos gracias a unos escenarios complejos. Era unas tres veces más largo que el primero, pero no perdía el ritmo en ningún momento gracias a los elementos que se iban añadiendo. Tenía además una gran integración con Steam, permitiendo guardado en la nube, listado de amigos con chat, noticias, desbloqueo de logros en Steam, además de los trofeos, actualizaciones más rápidas y juego cruzado en el cooperativo con los usuarios de PC. En definitiva, uno de los mejores juegos de la década que nadie se debería perder. Fallout 3. El resultado era parecido al de la saga de fantasía y magia, un juego de rol completamente 3D donde nos encontrábamos con un mundo post-apocalíptico que explorar libremente, viviendo aventuras de todo tipo, gran repertorio de armas y habilidades a nuestra disposición. Y como otros títulos que hemos ido mencionando a lo largo de nuestro listado, Fallout 3 era enormemente ambicioso y adaptaba a una saga que ya era clásica a los nuevos tiempos. No es entonces raro verlo entre los 100 mejores juegos de la historia en algunos tops. Dark Souls. No hay juego de rol y acción que quiera tomar prestado su ritmo de combate. El diseño de su mundo es estudiado minuciosamente por cualquiera que desee conocer cómo funcionan los videojuegos y la narrativa, que va soltando detalles de su trasfondo, fue muy alabada. Y los Souls también marcaron el paso de otros creadores al recordar que la dificultad ayuda a mejorar la sensación de victoria. Es divertido precisamente por el nivel del reto y no lo hace de manera absurda. Es duro pero justo. El combate ofrece herramientas para terminar la saga sin mejorar al personaje e incluso recibir daño si somos lo suficientemente buenos. No es solo de lo mejor de PS3. Es lo mejor de la historia. Y llegamos al top 10 con Journey. Para muchos el juego de 2012 no era una superproducción de una saga famosa y con ventas multimillonarias. Es un título que no deja indiferente. Y ahí está la originalidad de su propuesta. Controlamos a un extraño personaje en su viaje hacia la cima de una montaña, atravesando desiertos, ruinas de extrañas civilizaciones, grutas y el monte. Es único y prácticamente crea un estilo de género. Los juegos Zen. God of War 3. Kratos había sido un icono en Playstation 2 y su regreso a PS3 no defraudó a nadie. Era divertido, épico y volvía a convertirse en un referente gráfico de consolas. Exprimió todo el potencial de la saga y de hecho así fue. Hubo dos juegos más, en PSP y PS3. También a un gran nivel. Pero gran parte de la comunidad pensaba que ya estaba dicho todo de este personaje y su universo. Después de God of War 3, Santa Mónica solo tenía una opción más. Volver con un Kratos reinventado. Porque este, con la venganza final del Olimpo, era bestial. Con un combate perfeccionado, con nuevas habilidades y una historia que cerraba al menos esta etapa con una satisfactoria sensación. Doh Bakin. Skyrim es uno de los juegos más destacados de la industria y ya forma parte de los grandes RPG de la historia. El diseño del mundo estaba más inspirado que en su predecesor. La dirección de arte era menos genérica. Skyrim resultaba más vivo. Las misiones opcionales más interesantes. El combate era más táctico y flexible. El cazar dragones. No olvidemos que se lanzó en 2011 para máquinas con más de 10 años a sus espaldas. Era difícil imaginar un mundo tan apasionante como el de Skyrim. Pero si queréis disfrutar de la mayor epicidad posible, este es vuestro videojuego. Si no lo habéis probado, ya estáis tardando. ¡Uh! Uncharted 3. La traición de Drake. Un episodio continuista porque eso era lo que pedía el público. Y el resultado no pudo ser mejor. Drake cambiaba de aires y nos llevaba a lugares tan exóticos como Londres, Siria, un caserón francés, el desierto y una extraña ciudad oculta bajo la tormenta de arena. Además, revelaba más detalles de la juventud de Drake y profundizaba en la relación con Elena. Se perfeccionaron varios aspectos jugables y técnicos. Y es el único de la saga con opción 3D estereoscópica. Una joya imprescindible del entretenimiento que no puede faltar en tu PS3. Te queremos, Nathan Drake. No lo olvides. Demon's Souls no solo fue el precursor del fenómeno Souls y del que beben otros RPG de From Software y otros estudios, sino también uno de los mejores títulos junto al primer Dark Souls y Bloodborne. Es el que peor ha envejecido en los aspectos técnicos, que no en el artístico, donde destaca incluso por encima de los Dark Souls, pero por lo demás no tiene mucho que envidiar a los juegos posteriores. Terminó por sentar las bases de todos los demás. Todo lo que nos gusta de la saga está aquí, e incluso más, como la influencia de las tendencias e ideas tan brillantes que podríamos conocer dentro del juego. Una de las mayores sorpresas para los jugadores que tuvieron la oportunidad de descubrirlo. Red Dead Redemption. El salvaje oeste es una temática que el cine ha explotado durante muchas décadas, pero en los videojuegos había pocos representantes, y desde luego ninguno al nivel de este título. Rockstar llevó sus mecánicas de GTA al Spaghetti Western y creó uno de los mejores lanzamientos del estudio. Para muchos lo sigue siendo, incluso por delante de Grand Theft Auto V. Su historia, la atención al detalle, la música y aventuras que podías vivir en los pequeños poblados, paseando por los desiertos, persiguiendo forajidos, participando en minijuegos y duelos, o cuidando un rebaño, hicieron que John Marston dejase una huella imborrable. No puedes perderte uno de los clásicos modernos más sobresalientes. Ni tampoco Persona 5. Era un importante avance en la saga que mejoraba muchos sistemas de sus predecesores. Ahora, por ejemplo, las mazmorras dejaban de ser genéricos pasillos aleatorios para convertirse en palacios con diseños fijos, trampas y muchísima más calidad. No solo jugabas a persona por su emocionante historia, los social link y el adictivo combate, sino por explorar cada localización. Una obra maestra del género. Si alguna vez te gustó el rol, Persona 5 te robará el corazón. Uno de los mejores en su temática de toda la historia. Y bueno, entramos en el top 3. Uncharted 2 El Reino de los Ladrones. Nautic Dog lo daba todo en este título. Mantenía la acción, pero empezó a desarrollar muchos otros aspectos de la aventura. Se potenció el sigilo y la escalada. El ritmo estaba mejor planteado y había momentos para la exploración y los puzles. No era una mera sucesión de tiroteos. Frente a una única localización, viajábamos por preciosos escenarios a lo largo del mundo. La narrativa ganó peso, se amplió el número de personajes en la trama y sobre todo, se introdujeron las espectaculares secuencias que nos ponían en el centro de luchas contra helicópteros, edificios colapsando a bordo de un tren en marcha o huyendo de un tanque. Uncharted 2 es una pieza fundamental para entender la evolución de World Wide Studios. Y un gran peso exclusivo en el catálogo de Sony. Grand Theft Auto V, el producto de entretenimiento más exitoso de todos los tiempos. Se hace difícil ignorar el impacto del juego, uno de los mejores y más completos del mundo abierto nunca hecho, logrando subir el listón del género que esta saga creó. GTA V es un mito que ha entrado en la historia de la industria, supera los ingresos de cualquier película, incluso de sagas como Star Wars y los 90 millones de copias vendidas. El juego más vendido en la historia de Estados Unidos, si las cifras de la serie ya eran altísimas, entre 20 y 30 millones, GTA V disparó el éxito hasta convertirse en un fenómeno. Probablemente no volveremos a ver nada parecido en mucho tiempo. Vaya horas en el online. Y el número 1 de nuestra lista, The Last of Us. Vaya historia, qué narrativa. Esos juegos de acción pero con un nuevo rumbo, mucho más sigilo, dosis de terror, supervivencia con recursos escasos, sistemas de artesanía y una nueva evolución en el combate cuerpo a cuerpo que le daban un tono diferente a la aventura. Es nuestro juego favorito de PlayStation 3 y probablemente sea uno de los más emblemáticos de su catálogo. No podías dejar de jugar hasta ver el destino de los supervivientes que encontrabas en el viaje, tu próximo destino o el giro en la trama. De lo más vendido en la historia de Sony, sin duda se trata de una de las mejores aventuras jamás creadas. Uff. Bueno, esto ha sido todo, familia de banda. Le esperamos que os haya gustado nuestro Top 30 de los mejores juegos de la historia de PlayStation 3. ¿Cuáles son vuestros favoritos? Dejadnoslo en los comentarios. Os leemos siempre. Estaremos infinitamente agradecidos y unidos a vosotros por esta gran pasión. Nos vemos muy pronto.